Veamos cómo usar whisper que es una herramienta de inteligencia artificial generativa de openAI para generar transcripciones. Para eso tenemos un manual aquí, vale, donde, que nos ha ido aquí hacia el final, pero no lo que quede, lo vamos a poner al principio y lo primero que nos pide es esto, crear un nuevo caderno, es que ya sea abrir google colab, google colab es un entorno de programación en la nube que google nos da de forma gratuita y aquí tenemos aquí unos cuantos cuadernos ya hechos que no los queremos y lo que queremos es archivo nuevo cuaderno, aquí arriba podemos cambiarle título, vamos a esperarnos un poquito, aquí le podemos poner whisper o lo que queramos y aquí vamos creando bloques de código nuevos, tenemos aquí un bloque vacío, entonces lo primero que vamos a hacer es instalar lo que nos dice el manual, que es, ah bueno no, primero nos dice que cambiamos el tipo de entorno de ejecución acelerado por hardware, vale, le vamos a decir que es python3 sí pero que nos lo acelere con gpus, google nos lo da gratuito, vale, pues entonces venimos aquí, copiamos pip install git más https dos puntos barra barra git hoop punto com barra openai barra whisper con w h punto git, lo pondré para que podáis copiarlo y le decimos que lo instale, bien esto está instalando en la nube, tengo demasiadas sesiones, voy a gestionar sesiones porque me dejó alguna abierta anteriormente, esta la voy a cerrar, cerrar y ahora en principio debería dejarme, bien pues ahora va a instalar, vamos ahí viendo el manual, perdón que se me dio el dedo, mientras está instalando veremos que va a hacer todo esto que es instalar whisper, vale, fijaos que está aquí instalando todo y nosotros vamos a generar otro bloque de código para instalar la siguiente parte cuando esto haya acabado, vale, la siguiente parte que nosotros queremos instalar la tenemos aquí, que es instalar un par de librerías que nos hacen falta, sudo apt update and and sudo apt install ffmpeg, pues vale, esto ya ha acabado, pues nos venimos aquí con control v, le decimos esto y le damos aquí que instale, con esto ya tenemos todo lo que nos hace falta instalado, vale, fijaos, ejecutamos el comando y ahora queda instalado whisper y ahora para ejecutarlo necesitamos subir un fichero mp3 porque va a trabajar con mp3, si tenéis un vídeo mp4 podéis utilizar audacity bien configurado para sacar el mp3 o hay otras herramientas que te lo permiten extraer, vale, entonces aquí nos vamos a ir a buscar un fichero mp3 aquí en descargas que tengamos, vale, vamos a darle a este disco punto mp3 a ver si lo encuentra, bien, el que yo quiero no lo está encontrando, vamos a ver, yo lo tengo por aquí buscado, aquí está, se llama vídeo mp3 a ver si me deja arrastrarlo, ahí, advertencia me dice que cuando cerremos esto se perderá el fichero, tardará un poquito, a ver, puedo cerrarlo, se debe estar cargando, vamos a ver si se carga, ahí está, vídeo 1.mp3, entonces yo ahora me voy al manual, me equivoco de tecla una vez más, me voy al manual y fijaos que hay varios modelos de lenguaje del whisper, normalmente trabajará con el small o el medium, no me acuerdo exactamente, pero puede darnos resultados algo peores, lo ideal es probar con el que lleva por defecto y si los resultados son buenos pues está bien, pero si no, siempre podemos ir a un modelo más grande que tiene más de diez gigas, como google nos deja sitio pues lo podemos utilizar, podemos copiar esta de whisper, habrá que cambiar el nombre del fichero, prueba mp3, menos menos language spanish, aquí podemos poner el idioma que vaya a ser, tiene como treinta idiomas y luego el modelo, el grande, el large, si quisiéramos que nos hiciera los subtítulos en inglés pues le ponemos menos menos translate, que es menos menos translate, que es la palabra de traducir en inglés, traduce de todos estos idiomas a inglés, al revés no, o sea, no podríamos tener un vídeo en inglés y que nos haga los subtítulos en español, pero nos puede hacer los subtítulos en español o traducirlos en inglés, bien aquí voy a añadir un bloque de código nuevo, darle control v, bien, y ahora tengo que cambiarle el nombre, no se llamará prueba, se llamará vídeo 1, y le doy aquí, él se pone a trabajar y cuando acabe me habrá generado aquí cuatro ficheros, fijaos se está cargando el modelo de lenguaje, que como es grande tardará un ratito, esto sólo en esta sesión si vamos a transcribir más ficheros sólo lo hará una vez, porque una vez tiene el modelo de lenguaje cargado ya puede utilizarlo para transcribir, lo que hará será generarnos cuatro ficheros, uno con el texto plano, que se llama .txt y los otros con distintos formatos de subtítulos, en el momento de hacer este vídeo hace el srt que es el más común, el más estándar, el vtt y un tercer fichero de subtítulos, luego una vez tengamos el fichero generado podemos venir aquí y decirle con este botón izquierdo decir descargar y esto nos descargará el fichero subtítulos que hayamos generado. Bien, otra cosa que quería comentaros es que existe una librería que se llama ytwisper que permite pasarle la url de un vídeo de youtube y él ya hace todas las funciones, lo que pasa es que depende de unas librerías de acceso a youtube que a veces se rompen porque youtube cambia la forma de acceder y a veces no funciona, entonces si queréis probarlo podéis intentar con un google collab instalaros como pone aquí las dependencias y utilizar igual que hemos instalado el whisper pues podríais instalar el ytwisper y probar a descargar, mientras tanto vamos a volver a nuestro google collab que está trabajando, todavía no se ha acabado de instalar el modelo, bien, vamos a esperar un poquito más a ver si empiezan a salir aquí las primeras líneas donde sale los códigos de tiempo y luego salen el texto y eso es lo que se va guardando en los distintos ficheros. Si os fijáis está utilizando pues de los setenta y ocho gigas ha utilizado unos cuantos para el modelo, fijaos ya está empezando a generar, vale, fijaos que pone símbolos de puntuación, o sea comas, puntos y aquí el código de tiempo, entonces esto va a ir recorriendo todo el audio de video uno y va a generar pues cuatro ficheros ahora mismo, vamos a esperar unos quince veinte segundos porque no sé exactamente, no recuerdo cómo de largo era el vídeo, perdón, sí el vídeo que da origen a este audio y tampoco quiero, fijaos que ahora mismo va por el minuto uno veintisiete con lo cual pues puede tardar mucho, al final nos aparecerán aquí los ficheros como os he dicho y dándole a este botoncito es tan sencillo como poderlo descargar y con esto termino el vídeo donde os he contado cómo instalar Whisper en un google collab en la nube y utilizarlo para generar una transcripción a partir de un fichero de audio.